Hablaban de 70.000 pasajeros afectados, ¿esa es la cifra más o menos, Martín? Sí, porque calcula, Guille, que son 500 los vuelos afectados de Aerolíneas Argentinas y de Australas, así que los números son realmente muy importantes. Y te digo que nadie se arriesga demasiado a ver si ese es el piso o el techo, porque lo que estaban diciendo en off es que a partir de mañana a la tarde pueden empezar las complicaciones teniendo en cuenta esto que contamos muchas veces, que el avión que sale de Aeroparque y llega a Mendoza no se queda en Mendoza, después hace el recorrido inverso.